Hola, pues soy una madrileña, empecé a subir vídeos a YouTube un poco para ver qué pasaba y ahora vivo de mi pasión que es la música. Lo que aportaba era eso, algo distinto, mi propia esencia, no intentar copiar a nadie sino hacerlo a mi manera y trabajar mucho. Creo que la constancia es posiblemente lo más importante, el trabajo es lo que ha definido un poco mi carrera. Y así lo veo yo. Creo que la música es parte de la vida de todo el mundo, de todos. Todos tenemos una canción que nos trae un recuerdo, que nos ha tocado el alma, que nos llena de alguna manera y es fantástico que tenga ese poder. Como decía anteriormente, el poder de unir a las personas, el poder de darte fuerzas para superar un momento malo. Yo no podría vivir sin música, creo que es necesaria y creo que es así para todo el mundo. 50 cosas Sobre mí no me gusta la sal, el huevo frito ni esperar, quizá por eso no suelo ser puntual. No me sé maquillar, algún día me quiero rapar, me encanta Chopin y estoy enamorada. No suelo llevar las uñas bien pintadas, soy primogenita y tengo mala espalda. No me he roto un hueso, mido casi unos 70, me chupo la nariz. Me encanta la física, la familia es lo primero. Adoro a Nakana, me fascina Coldplay. Creo en la ley de la atracción, no tengo televisión y tengo alergia a las fresas. Si quieres más O sea, para mí lo ideal, ahora mismo y como veo la vida en este momento, lo que más quiero hacer es música y lo que espero poder hacer para siempre es hacer música, ¿no? Hasta que me deje de hacer feliz. Y si ese momento llega, pues no sé a qué me dedicaría, pero estoy segura de que sería algo artístico. Con la cuarentena me he puesto a cocinar mucho y la verdad es que me gusta cocinar. No se me da mal, pero no, no. Me gusta mucho también dibujar, me gusta mucho escribir. Algo haría, algo me inventaría. La verdad es que no lo sé, no sé cómo va a evolucionar. Me gustaría que todo volviese a ser como antes. Ay, un ratito. Perdón. Creo que igual empezamos a desarrollar, bueno, yo no, pero la gente que sabe, a desarrollar un software para que se puedan hacer conciertos online de calidad. No creo que vayan a ser, no creo que vayan a sustituir a la música en directo porque creo que la música en vivo tiene una energía que es imposible transmitir de otra manera, ¿no? Pero bueno, supongo que igual que lo hemos estado viendo durante el confinamiento, cada uno desde casa está intentando aportar lo mejor de sí, regalar su trabajo. Y sí, por supuesto me da miedo, me da vértigo, pero bueno, veo como que todos los planes que teníamos no se han cancelado, simplemente se han aplazado y por tanto no perdemos la ilusión porque llegará. Que se forme, que practique muchísimo hasta estar al 100% seguro y satisfecho de lo que está haciendo para que al compartirlo le dé igual lo que la gente opine porque le llena, porque está orgullosa, orgullosa de ese trabajo y ese miedo yo creo que un poco desaparece, ¿no? Y si sigue ahí hay que lanzarle, hay que hacerlo, no puedes aprender a tocar la guitarra sin comprarte una guitarra, ¿no? No puedes dedicarte a lo que te apasiona si no te pones a hacerlo. Y lo que dicen los demás al final es palabrería y tarde o temprano se olvida, queda en el aire y tus sueños y tu satisfacción personal es algo que hay que trabajar y que hay que hacer sin importar lo que dicen los demás. Pues ahora mismo supongo que por la situación en la que estamos, sobre todo un mensaje de ánimo a todos y a todas con esto de la cuarentena, al menos en Madrid, hoy hemos entrado en fase 1 y pues ánimo y precaución. Estamos en fase 1, no estamos en fase 4 todavía, vemos poquito a poco la luz al final del túnel, a ver cómo se va estabilizando todo, vayamos con paciencia y sobre todo no perder la cabeza, no venirnos abajo, aunque haya momentos un poco más difíciles, ¿no? Pero al final, al final tenemos que pasar por esto, sí o sí, y lo único que va a depender y que va a hacer que no suframos tanto es nuestro camino. Así que trabajemos en salir de esta lo mejor que podamos. Y un beso súper fuerte a todos y a todas, que espero que, no sé, que os deseo lo mejor. Chúrbete de aquí.